Luis Eduardo González, ¿cómo estás Luis Eduardo? Un placer tenerte por aquí otra vez. ¿Y qué opinan los uruguayos del Presidente de la República, del Presidente José Mujica? Simpatía, evaluación de gestión, ¿por dónde empezamos entonces? Como te digo una cosa, te digo la otra. Hay dos maneras de hablar al Presidente. El Presidente sigue siendo popular. Sigue siendo popular. Sigue siendo popular. La mitad de los uruguayos, más o menos tantos uruguayos como los que los votaron, siguen expresando simpatía hacia el Presidente, de modo que de algún modo el Presidente sigue siendo la bola de los uruguayos, más o menos. Pero la tendencia reciente es complicada. Porque desde el comienzo de su mandato hasta casi fines del año pasado, la popularidad personal del Presidente se mantenía intacta. Las dos terceras partes de los uruguayos expresaban simpatía y menos de uno en cinco, menos de 20%. Vamos a la primera placa entonces, para ver entonces, aquí la tenemos, aquí están las cifras. Ah, ahí está. Y como se aprecia en la placa, el problema desde principios hasta finales del año pasado, todo bien, estable, pero en los seis, siete meses siguientes, desde fines del año pasado, hasta ahora, finales del año pasado, hay una caída de prácticamente 20 puntos de las simpatías. De 67 caímos a 40 de los uruguayos. Muy bien. Esta es la cifra. Afortunadamente, desde tu punto de vista del Presidente, las simpatías crecieron solo de 10 puntos, pero las simpatías cayeron 20. Muy bien. Esto con respecto a la popularidad del Presidente de la República. Esa es la popularidad personal. Arrancó en el 66 y está en un 48 de popularidad. Pero ahora hablamos de la gestión. ¿Y a qué escenario nos espera? La gestión es la suma de lo que el Presidente hace y lo que no hace. A verdadero hacer. Bien. Entonces, allí. Aquí está. Las opiniones ya eran más escépticas, incluso durante el año pasado. Sí. Empezó igual que la simpatía personal, pero desde el principio, hacia fines del año, la aprobación cayó 10 puntos y la desaprobación subió 10 puntos. Y en los últimos 7 meses, la cosa se agravó rápidamente. La aprobación cae 20 puntos. 20 puntos. Y la desaprobación sube 20 puntos. O sea, hoy, 4 de cada 10 uruguayos aprueban la gestión del Presidente. Eso es, grosso modo, 10 puntos menos de los que lo votaron. Y otros 4 de cada 10 la desaproban. Es empate. 39 a 39. Bien. La moralija de esta pequeña historia es que el motor es la gestión. La popularidad personal, la simpatía que inspira el Presidente, ha aguantado bastante mejor y todavía está frenando la bajada de la imagen del Presidente. Pero la evaluación de la gestión se ha deteriorado significativamente. Luis Eduardo, y de acuerdo al voto del uruguayo en octubre del 2009, ¿cómo está la situación, entonces, en lo que respecta a la aprobación? Los frontistas todavía defienden 6 a 2, más o menos, en cifras redondas, la gestión del Presidente. O sea, la mayoría clara de los frontistas, 57%, defiende la gestión del Presidente. Pero los votantes de la oposición, en porcentajes prácticamente iguales por los partidos mayores, apenas un 15% aprueban la gestión del Presidente y las dos personas partes la desaproban. Se acabó la luna de miel, entonces. Eso está clarísimo. Totalmente. Y además, Vázquez ahora le está sacando ventaja considerable. Podemos decir que Mujica le va peor que a Vázquez, pero mejor que a sus profesores. Mujica ahora le está yendo claramente peor que a Vázquez. Claramente peor. Pero... Mientras que durante el primer año, a lo largo del año pasado, Mujica mantuvo la línea casi que mejor que Vázquez. Pero ahora... Y en comparación a los anteriores Presidentes... Exacto. No, comparada con los otros Presidentes, no. Comparada con los otros Presidentes, Mujica aguanta mejor. Pero lo que ocurre es que los otros Presidentes recibieron mucho menos votos propios que Mujica. Claro. O sea, el fronteo es un partido mucho más grande en votos que lo que eran los blancos y los colorados, cuando me hicieron a la calle o a San Jiménez o a Jorge Valle. Entonces, ahora todo eso se achica. Lo que está ocurriendo ahora es que en relación a la votación inicial, las cosas se están volviendo a hacer como antes. Entonces, los periodos en los cuales los Presidentes son vistos con simpatía y su gestión no son aprobadas por la mayoría de la gente, no importa qué partido votaron, han sido siempre muy escasos. A Vázquez le fue muy bien en eso. Y a Vázquez le fue muy bien solo al principio, cuando la Comisión para la Paz, Mujica, aguantó y ahora se cayó. Ahora es un Presidente como lo fueron otros, solo que su partido tiene mucho más votos. Gracias.